Entonces, no hay ningún problema. Nosotros no podemos ir a obligarlo o a decirle que nos pormenorice los motivos. Para la oposición esto es algo que ya se esperaba y tiene tintes políticos. Se asegura incluso que un diputado será quien toma las riendas del ayuntamiento. Esto es el ámbito del Congreso, en el cual yo no me atrevo ni a opinar siquiera porque ellos tienen esos tiempos y formas.